Noticia insólita. El vuelo que viajó en el tiempo, despegó en 2023 y aterrizó en 2022. Un vuelo despegó de Seúl en 2023 y aterrizó en San Francisco en 2022. ¿Cómo es eso posible? ¿El avión viajó en el tiempo? ¿Te gustaría celebrar el año nuevo dos veces? No es una pregunta retórica. ¿Es realmente posible vivir un cambio de año dos veces si fue lo que ocurrió a los pasajeros del vuelo 800-58 de United Airlines? Despegó a las 12.30 de la noche del 1 de enero de 2023, pero aterrizó a las 17.15 del 31 de diciembre de 2022. ¿Cómo es eso posible? No se trata de ciencia ficción y situaciones extrañas dignas de una serie de TV en Netflix. Es simplemente el producto de la dirección de la rotación de la Tierra y usos horarios. De momento las aerolíneas no han descubierto una forma de viajar al pasado. Pero aquellos que quieren experimentar el cambio de año dos veces, solo deben de buscar vuelos que despeguen desde países ubicados en la zona más oriental posible en Asia, y que sea lo más cercano al cambio de año posible. Corea del Sur, Japón, China, Australia o Nueva Zelanda. El avión debe de aterrizar en las zonas lo más occidental posible en América. San Francisco, Los Ángeles, Vancouver o Seattle son buenas opciones. Eso sí, siempre debe ser cruzando el océano Pacífico, donde se encuentra la línea internacional de cambio de fecha, justo entre la costa este de Asia y la costa oeste de Norteamérica. Las aeronaves que viajan en esa dirección, de Asia a América, al cruzar la línea, deben retrasar la fecha un día, ya que se mueven en dirección contraria a la rotación de la Tierra. Es lo que sucedió con el vuelo 858 de United Airlines, y el motivo por el cual sus pasajeros tuvieron la oportunidad de celebrar el cambio de año dos veces. United Airlines no es el único avión que viajó en el tiempo y permitió a sus pasajeros y tripulantes celebrar el cambio de año dos veces. Uno de los vuelos más buscados para conseguir el efecto son aquellos que despegan desde Auckland, en Nueva Zelanda, y aterrizan en la isla de Papete, en Tahití. Por ejemplo, el 102D Air Tahitinui. Es un vuelo corto, de cuatro horas y media, ya que ambas islas están relativamente cerca de la línea internacional de cambio de fecha. El efecto del cambio de horario es grande. El avión despega, normalmente, a las 16 de Auckland y aterriza a las 21 a 10 de Papete. Tiempo suficiente para celebrar el cambio de año, dormir, ir al aeropuerto, hacer el viaje, aterrizar y tener tres horas para preparar el segundo cambio de año. Y cuéntame a ti, ¿te gustaría esta experiencia?